¿Cómo estás Javier? Aquí todo el cien Qué gusto escucharte Espero que estés bien ¿Qué dice la raza? Allá en Culiacán Tu gente pregunta ¿Cuándo volverá? ¿Te acuerdas de aquel botrillo español? Qué bueno es pa'l baile Salió un caballón Como en taño el rancho El olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde he caminado Entre las veredas Con mis armas largas Veinando la sierra Levantando polvo Virando mi tierra Una banda que me da la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos ya los ya pasaron Soy que habían regresado Porque ahora Ahora van a mirar Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas de echarme a Dino Derecho Y no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los llanos Los días donde he caminado Entre las veredas Con mis armas largas Veinando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra Una banda que me da la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos ya los ya pasaron Los tiempos malos ya pasaron Soy que habían regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de echarme a Dino Derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los llanos La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra Iba a pelearles Estaba claro Puro estilo Madinaguato Que se entregara Nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar un mundo de guachos En Cuernavaca Tembló la tierra Por el que iban No era cualquiera Casi por nadie Un ventrán le iba Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escuchó un grito Que vive el barba Y era Chalito Por la ventana Tampoco se fueron lisos No los llevamos entre las patas Dicen fue uno Otros que siete De todos modos Nunca la pierden No dicen todo No les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve La vida recia Ganas o pierdes Lo más seguro No es incierto Y más el futuro Y eran palabras De Don Arturo Quedamos con Don Arturo Con mucho cariño y jóvenes Gracias 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 Gracias